Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este jueves 30 ya de marzo, mañana último día de este mes, pasado mañana primer día de abril y ahí ya tenemos este jornada número 28 en pleno funcionamiento y el partido del Cádiz frente al Sevilla aquí en el nuevo Mirandilla. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, se empieza a llegar la hora del partido, empiezan un poco las mariposas, como dicen, los nervios. Sí, porque después del parón se ha hecho un poquito largo, sobre todo después de las sensaciones que nos dejaron los partidos frente al Almería y frente al Getafe, donde bien sabemos y venimos reiterando que el Cádiz debió, hizo méritos para sumar seis puntos y no finalmente dos. Esos cuatro puntos que se quedan en el limbo, no por culpa del Cádiz, indiscutiblemente, pero bueno. Ya hablaremos porque ahora mismo hay también un comunicado de la Federación de Peñas Cadistas, va a haber un tifus, ahora entraremos en esa materia, pero antes lo que nos lleva es la situación del equipo, cómo está en estos momentos. Esta mañana estuvimos en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz y ahí, Sergio González, primero vemos cómo está Roger Martí con ese vendaje en la pierna izquierda. Ese vendaje se suele poner cuando estás con un pequeño problemita de ligamento interno. Sí, para darle estabilidad y sobre todo para que el futbolista no recaiga en un agravio de esa posible lesión en los giros. Afortunadamente, por lo que estamos viendo ya de inicio, va con botas y no va con zapatillas, así que al menos, como comentarás ahora, parte del entrenamiento sí que habrá podido realizar seguro. Claro, es decir que hoy el único, que ahora también hablaremos es Brian Ocampo, de los demás jugadores que están aquí o estaban esta mañana en Cádiz, no hubo ninguno que saliera con zapatillas, eso significa cuando sale un jugador con zapatillas, no con botas de fútbol, significa que va a tener una tarea con los recuperadores, que no va a ser un trabajo de campo, sino va a ser un trabajo de gimnasio, y creo hoy no había ninguno, salvo lo de Brian, y tampoco estuvieron ni el Choco Lozano, que estuvo con su selección de Honduras, ni Teo Bongonda, que estaba también con su selección, ninguno de los dos entrenó esta mañana. Pues vamos a ver las opciones que tienen de participar, porque estando en el menos dos de la semana, pasado mañana enfrentan al Sevilla, llegaron un poquito justitos, en el caso del Choco no estaba siendo de los más habituales, pero en el caso de Teo, mientras está disponible en las últimas jornadas, lo cierto es que ha sido uno de los efectivos más destacados del equipo de Sergio, en esa banda derecha. Claro, estamos hablando de nombres propios, y si hablamos de Choco, Teo, Roger Martí, Brian Ocampo, son cuatro jugadores que delinean ofensivas, puramente ofensivas, con lo cual, si es verdad, está Iván Alejo, está Rubén Sobrino, está Sergi Guardiola, que hoy ha hecho un entrenamiento lo mismo que ayer en el estadio, hizo un entrenamiento completo, con lo cual, esos problemas que tiene en el adductor, parece que han remitido y le permite estar a disposición de Sergio, veremos lo que pasa también mañana, Sergio González dará la rueda de prensa a partir de la una menos cuarto de la tarde, y ahí tendremos ya toda la información que se pueda dar, porque siempre hay cosas que igual no son públicas, y es que ahora mismo hay muchos haces guardados por ahí debajo de la manga. Y otro de los referentes muy importantes que tiene la plantilla, aunque ahora tenga menos protagonismo, es Álvaro Negredo, que ha vuelto con cierta normalidad ya a trabajar con el resto de sus compañeros, y que se espera que pueda dar minutos de calidad, y ser alternativa a los dos más habituales, que a día de hoy son Roger Martí y Sergi Guardiola. Claro, habíamos hablado de Iván, habíamos hablado de Rubén Sobrino, Tane Álvaro Negredo, está Cris Ramos también, que Cris está reclamando minutos porque está haciendo las cosas muy bien, reclamaciones que tiene que hacer un futbolista es de seguir haciendo un trabajo correcto, y en los entrenamientos hacer todo lo posible porque no es que está pidiendo verbalmente que lo pongan, no, 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 él está trabajando para que el entrenador se fije en él, para el momento que tenga una posibilidad estar al 100% en sus condiciones físicas, psicológicas y también por supuesto técnicas y tácticamente. Es una de las alternativas que más minutos está teniendo, en esos segundos tiempos especialmente, esperando con mucha ilusión supongo también, el tener la opción de ser de la partida, porque todo jugador al final lo que quiere es ser titular. Claro, a esto le sumamos las dos ausencias por sanciones, que son la de Conan Ledema y la de Isaac Arcelén, o sea que el número se agranda un poquito. También, bueno, el equipo va a echar en falta a ese jugador que vino de Uruguay con un perfil bajo, un jugador que psicológicamente necesitaba mucho cariño, mucho apoyo, y claro, cuando un jugador que se pone en la camiseta del Cádiz necesita apoyo, la afición de Cádiz creo que, sin lugar a equivocarme, está ahí y levanta. O sea, un Brian Ocampo que está llegando todos los días a la ciudad deportiva, está haciendo las cosas, esta mañana lo veíamos, vamos a ver las imágenes de Brian Ocampo, en esa recuperación que está haciendo, él sale directamente desde la puerta del gimnasio para incorporarse con todos sus compañeros en las charlas técnicas que se hacen. Esto va justamente a las 10 y media de la mañana, o sea, aquí no se tiene que pasar ni un minuto porque seguramente tendrían que pagar una pequeña multita para que sirva después para una comida o algo así. Es un crecimiento personal el que va a tener el futbolista uruguayo, que estará contando los días para poder volver a calzarse las botas y tocar el balón. Es un proceso largo porque la lesión fue de gravedad, pero estamos convencidos que volverá con mucha fuerza y aportará cosas buenas al Cádiz, como venía haciendo desde su llegada en esta temporada. Claro, es difícil, difícil, estando en ese buen momento, que te llegue esto. Claro, es el fútbol, es un deporte, hay contacto, pero claro, también hay que estar en la piel de cada jugador porque estaba en un momento de forma espectacular, llamado por su selección, para esta preselección que había en el parón de las selecciones que acababa, bueno, habrá acabado anoche y ya hoy ya terminaban porque incluso este no era problema solamente del Cádiz, sino de todos los equipos. El propio Sevilla tiene a dos jugadores como es Montiel y... Acuña. Acuña, el Papu Gómez está en una situación en la selección argentina muy difícil, ha habido unos comentarios que han salido como que algo de brujería y demás en el tema del Mundial y lo han declarado un poco como persona non grata y no le permiten entrar al predio de Ezeiza, donde está, como aquí está la ciudad del fútbol, la Real Federación Española del Fútbol, allá en Argentina, está más cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que es el predio que le llamamos, es donde están todos los campos de fútbol y donde trabaja la selección de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino. Fútbolista que ha sido campeón del mundo, pero que este año con el Sevilla, la verdad es que no ha tenido mucha regularidad y protagonismo. Lo curioso del tema es que parece que habló algo de brujería, pero claro, para entrar el Papu en la lista de convocados tenía que caerse alguien y justamente ocurrió un suceso con el jugador del Atlético de Madrid y el... Correa. No, no, el 5. Correa entró últimamente. Ahora me cogen fuera a jugar, ahora te lo digo. Ahora no lo sacamos. Sí. Pero después el que se cayó fue, también estaba, los Celso. O sea que ahí hubo su más y su menos. Y en esto del fútbol seguimos como hace muchísimos años, que allá le llamamos cábalas, que son cosas que vos tenés, si vos entraste con el pie derecho tenés que hacerlo así, si vas con una determinada ropa, o sea, todas esas sensaciones, si hay algo que ha sido negativo, quitarlo del medio. En eso era, no sé si ustedes se acuerdan, el Bambino Beira, cuando estuvo aquí, un entrenador argentino top, allá en el año 90. Tenía todo eso, esos amuletos, todas esas cosas que son un poco, bueno, como dicen en Galicia. O sea, no hay las veigas con ese, no, a ver las aislas. A ver las aislas. O sea que, pero bueno, son cosas que supuesten, pero que también le hace daño al grupo, ¿no? En Sevilla concretamente están con una situación bastante complicada. Y aquí, en el Cádiz, afortunadamente, todas esas cosas se están llevando muy bien, gracias al excelente trabajo que están haciendo el staff técnico, ¿no? No solamente Sergio González, no solamente Diego Rivera, o Sergio, el preparador físico. Claro. Estaba Depol. Rodrigo Depol era el jugador argentino que también tuvo un incidente antes del Mundial que igual se lo podía perder y era el que hacía referencia la prensa argentina de todas estas cosas. Vale, bien, bien. A mí me quedé un poquito ahí, porque están entre Nahuel, claro, tienen Nahuel, Correa y Depol. Y Rodrigo Depol, el Atlético de Madrid, y el Sevilla también tenía tres mundialistas, que eran el Papu, Acuña y Montiel. Y Ocampo, que quedó fuera, con el anterior técnico tenía muchas posibilidades, pero después de la Copa Libertadores de América, o sea, la Copa América de selecciones, ya lo dejaron un poquito al lado. Y hablando del ambiente, se están haciendo las cosas para que la jornada del próximo sábado sea una jornada donde el color amarillo brille en todo el campo, con lo cual, indiscutiblemente, los clubes tienen un protocolo que cumplir, los clubes entre ellos tienen unos intercambios de entradas, siempre, algunas de protocolo, pero ahí después, a través de la Federación de Peñas, hay una norma que han institucionalizado, a través de la Liga de Fútbol Profesional, donde cada club cede 300, 400, algún club tiene más aforo, otro tiene menos, algunos te ponen en un sitio, como dicen, en Barcelona, muy lejos, en una jaula, que muchas veces en la jaula le llaman a ese recinto acotado, que puede tener una cristalera o puede tener una red, y entonces, bueno, pero claro, cada uno hace lo que puede en cada campo. Sí, aquí esperemos que en este partido que enfrenta dos equipos andaluces no haya ningún tipo de incidencia y primer espectáculo deportivo, eso es lo que tiene que pasar. Claro, vamos a ver también ese ambiente, estas imágenes que vamos a ver fue el partido del Rayo Vallecano, un ambiente de cordialidad, un ambiente donde las aficiones estaban hermanadas, y un ambiente que se desarrolló con total normalidad y se disfrutó de un espectáculo deportivo, más allá del resultado, indiscutiblemente el local, la afición local quiere que su equipo gane, la afición visitante pretende también que el suyo haga lo mismo, entonces no puede ser, o se reparten los puntos o hay un ganador y un perdedor. Lo que decimos es que desde el club se está intentando por todos los medios, hay un protocolo totalmente diferente al del resto del año, porque tanto este partido como el de Real Madrid, pero sobre todo yo creo que tiene más incidencia este partido con el Sevilla por la cercanía de los aficionados sevillistas que puedan visitar a Cádiz. Claro, porque muchos incluso vendrán sin entrada para estar en el previo del choque sin poder acceder al estadio, y conforme a lo que decías, Hugo, la iniciativa por parte de la Federación de Peñas Cadistas, después tendremos la oportunidad de valorarla, pero está claro que también quiere hacer manifiesto su inconformidad con las decisiones arbitrales que se están tomando. Sí, desde el club a mí se nos hicieron llegar que tendríamos unas noticias, todavía no está elaborado hasta la hora que estamos, de cómo se ha ido desarrollando esa venta de entradas, para que quede todo claro, para que sea todo transparente, para que muchas veces, porque la temporada pasada hubo muchísimas quejas por todos lados, quejas va a haber siempre, porque hay un aforo que es limitado, el nuevo Mirandilla tiene una capacidad para 20, 21 mil espectadores, que después se podría ampliar, dijeron, a 25 mil, pero ahora mismo esa es la capacidad que tiene, para partidos determinados, ese aforo es muy corto, aunque en lo que ha ido de la temporada, claro, el Cádiz ha jugado muchos partidos viernes o lunes, eso también reduce el número de aficionados que van al fútbol por temas laborables, por temas de distancia, gente que vive casi en el perímetro de la provincia de Cádiz y tiene que apegarse más de ciento y pico kilómetros para ir y volver, son unos casi 300, entonces todo eso hace que haya una capacidad o una afluencia de unos 10, podemos poner una media de 17 mil 500, 18 mil como mucho, en lo que es la media, en los 13 partidos que tiene que ser, 13, 14 partidos que se han jugado ya aquí en el nuevo Mirandilla, ¿qué pasa? Ahora se va a colgar el cartel de no hay billetes seguramente porque hay mucha demanda, pero esa demanda se pretende que sea de paisanos, de aquí, de gente de la provincia, y con la camiseta amarilla. Sí, está claro que cuanto más aficionados del Cádiz haya en el estadio animándose equipo, mucho mejor, porque se juega bastante ante un rival directo importante como es el Sevilla, ya después está en cada uno lo que haga o deje de hacer con los intereses propios y que vayan en contra del club, porque vender entradas a aficionados del Sevilla, pues creo que no es la mejor de las decisiones. Claro, no contamos para juzgar a nadie, pero igual hay gente que se ha quejado de esto y igual ha incurrido en esta historia. Entonces, bueno, lo importante, además, sí es verdad que el tratamiento que tuvo la afición y todo lo que es la directiva del Sevilla en el partido de ida fue totalmente deportivo y no hubo ninguna incidencia que destacar. No sé si habrá habido algún hecho totalmente aislado. Y de eso se pretende, de que haya una fiesta del deporte, que Cádiz siempre ha recibido a los visitantes con los brazos abiertos, sobre todo a los sevillanos, si recordamos los Carranza, los trofeos donde casi el trofeo vivía muchos de los aficionados de Sevilla que venían aquí y por eso se jugaba el último domingo antes de comenzar la liga, el último fin de semana del mes de agosto, para así estiraban un poco las vacaciones los sevillanos y han sido siempre los que han tenido sevillanos cuando digo Sevilla y Betis, no Sevilla Fútbol Club. Y de eso se trata, creo que hay que empatizar. Y como bien decía Nacho, el lunes estuvo con nosotros el presidente de la Federación de Peña, nos anunció que iba a haber un tifo, una forma de expresarse, no nos comentó de qué se trataba, hoy ha salido el comunicado, Nacho, y vamos a ver si con las imágenes, estas imágenes que vamos a ver son las del partido frente a la Almería, hace tres temporadas, fue ante incluso del COVID, y no sé si tendré un aspecto así. Pues proponen varias acciones para dar visibilidad a las situaciones vividas por el Cádiz en los últimos partidos, solicitan que el mayor número de gente vaya al estadio con colores amarillos, para dar realce a la parte baja del plano televisivo y primordial, acudir a la grada al menos 30 minutos antes del partido para dar apoyo al equipo. Como primera acción, se va a proveer a todos los seguidores de la zona baja del estadio, en fondo norte, preferencia y fondo sur, de guantes negros, para que a la salida del equipo arbitral los tengan los aficionados puestos, levantando las manos al aire, con las manos abiertas. Asimismo, durante el partido, cualquier plano de saque de banda o córner, falta situada cerca del lateral, la gente que esté en la zona durante el partido completo, deberá seguir levantando las manos. Y como segunda actividad durante el choque, se ruego a los aficionados, de preferencia baja, básicos en esta acción, que estos que se encontraran un peto rojo en su asiento, se lo coloquen durante todo el partido, ya que es esencial para que la propuesta salga, para que no sea una protesta de pocos minutos, sino que cualquier plano de televisión o fotografía que se tome siempre, esté en la frase preparada a la vista, frase que no se dará a conocer hasta verla en el inicio del partido. Bueno, es una iniciativa. Conocíamos un poco lo de los guantes, creo que son más de 5.000 pares de guantes, son guantes de látex negro, para reivindicar un poco esos errores arbitrales, decir que el árbitro del partido va a ser Soto Grado, un árbitro joven, un árbitro que no es tan entre los mundialistas que con esa prepotencia, más dialogante, pero bueno, indiscutiblemente, el que viene mañana o pasado mañana concretamente, igual no tiene nada que ver con los partidos donde hubo errores, no, horrores arbitrales, pero claro, con alguien hay que quejarse. Igual no va en contra de Soto Grado, ni mucho menos porque no ha tenido participación, va con el colectivo, con la forma del trato que se le está recibiendo el equipo amarillo. Y no obstante, en este sentido, como tú bien comentas, Soto Grado, no tenemos una referencia de algún tipo de incidencia o decisión que haya sido en contra de los intereses del Cádiz, en el caso de otro nombre, posiblemente habría crispado algo más lo que es el ambiente de por sí del partido. Sí, y muy claro, Hernández Hernández y del Cerro Grande. Exacto. O sea, los nombres están ahí. O sea, ha sido partícipe en cuatro sucesos, pero de los más extraños, vamos a ponerlo, porque lo de Mallorca, con la salida de Conan, Hernández Hernández estaba en el bar y del Cerro Grande abajo, como árbitro principal. Y fue, bueno, lamentable lo que se pitó. El otro día con el Almería era del Cerro Grande el que estaba ahí abajo y no pitó cinco faltas claras o cinco tarjetas, dos casi posiblemente de roja, un penalti en el primer tiempo nada más. O sea que... Mejor vamos a pasar un página. Hasta mañana tampoco. Bueno, también ha habido una iniciativa, porque cuando las cosas se hacen mal, entendemos, según nuestro criterio, porque aparte también se ha sancionado ahora a Canales. A los aficionados del Cádiz recordarán que el partido con el Betis, aquí en el Nuevo Mirandilla esta temporada, con Mateo Laos de árbitro, Canales en el último minuto del partido, penúltimo minuto, habló, dijo algo a Mateo Laos y se le sacó la tarjeta roja. Ahora el comité de... Han pasado, fíjense, fue en la primera vuelta, aunque ahora es asimétrica, no es la primera y la segunda vuelta, no tiene nada que ver. No es como antes, que se jugaba la fecha 1, un partido, y la fecha 20, que empezaba la segunda vuelta, era el mismo, pero en casa, ahora ya pueden cambiar. Y ahí Mateo Laos expulsó a Canales, nadie vimos por qué, y aparte es un chico espectacular, porque es un jugador, y le han dado cuatro partidos de sanción. Cuando Ancelotti dijo que los árbitros no habían cobrado un penalti, no habían pitado un penalti, y que estaba claro que se habían equivocado, como Rodrigo también censuró el VAR, habló del Real Madrid, como Vinicius le dijo a un árbitro, hijo de... y después vete a tomar por... señalándolo así, y no tuvo ninguna sanción, porque el árbitro no lo puso en el acta. Y a esto sí. Y a los del Cádiz Hernández Hernández, con una chulería barata, ahí poniéndose para que le digan cosas, cuando tenía la puerta abierta de su vestorio para entrar tranquilamente y apaciguar los ánimos. No. En vez de ser un bombero, que es lo que tienen que ser, se convirtió en un pirómano. Y ese es el problema, ese es el grave problema de este tipo de arbitraje. El jugador del Betis, Sergio Canales, que llegó a manifestar que Mateo Laos ejerció con una acción predeterminada, es decir, que lo tenía totalmente pensado el tener la opción de expulsarlo, según dijo en declaraciones posteriores en entrevistas. Y también ha habido otra sanción que sorprende, sobre todo, porque ha pasado mucho tiempo, después de acudir al TAD hasta última instancia el Sevilla, tiene que cerrar dos sectores del Sánchez-Pix One el próximo encuentro por aquellos cánticos que proliferarán los aficionados de ese sector a Sergio Ramos en un partido de Copa del Rey. En fin, pero en la federación no todo sale mal. Pienso que ha habido una iniciativa espectacular por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a escuchar a Luis Rubiales porque una persona con autismo va a estar dentro del staff de lo que es toda la categoría de las selecciones, de las diferentes selecciones españolas de fútbol. Una iniciativa espectacular. Escuchamos. ¿Vale? 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 ¿Vale a los jugadores de la selección? ¿Le ganas de verlos? Sí. Tener autismo no es estar al margen de la sociedad, es tener dificultades para entablar relaciones sociales, pero, entre todos, tenemos que buscar la fórmula de que estas personas se incorporen y den lo máximo que en ocasiones es más de lo que pueden dar otros. Y eso también lo tenemos que explicar desde aquí. Gracias, señores. Bienvenidos, buenas tardes a esta actividad. Ninguna herramienta mejor en este momento que el fútbol, ¿no? Un deporte con todos los valores que esto implica, valores de honestidad, de sinceridad, de trabajo, de esfuerzo, de equipo, valores que compartimos también, desde luego, en el colectivo del trastorno del espectro del autismo. Creo que hoy es un día de emociones, pero también un día de realidades. Y es que la federación apuesta por Alex en este caso, que no es ni menos que la imagen de todo un colectivo, de todo un porcentaje, que a veces lo vemos como porcentaje, pero son personas de carne y hueso, y que a él le ponemos la cara y él va a ser el que esté junto a los jugadores internacionales. Y creo, creo o no, afirmo que se van a beneficiar más los jugadores de la selección que hay. Excelente noticia y darle visibilidad justamente a un tema muy, muy sensible. Visibilidad, visibilidad e inclusión. La verdad es que es una buena apuesta por parte de la federación. Ahora que hablamos de la federación y tiramos para casa, dar la enhorabuena a la delegación de Cádiz, a la selección Alevín, que está disputando el andaluz Alevín de fútbol en Almuñécar y de momento lleva pleno de victoria. 5-2 frente a Jaén y en la jornada de hoy, no, la jornada de hoy ha sido 5-2 a Jaén y en la inaugural 1-2 a Córdoba. Se puso, empezaron 1-1, después ya sacó ventaja de estos. Y también con el equipo inclusive, porque la liga de fútbol profesional tiene el genuine y la federación española de fútbol tiene el inclusive. Ahí se pueden pelear todo lo que sea porque eso va a ser todo siempre favorable para la inclusión de las personas que muchas veces no tenían esa visibilidad y se la pasan. Ellos, espectacular. Nosotros, mejores que ellos todavía cuando lo vemos con esa cara de felicidad. Nacho. Nada, buen fin de semana. Buen viaje. A ver si saca un buen tiempo en Milán. Esperemos. Si no me queda allí. Te aguante Miguelito Alfaro. Nosotros nos vemos aquí mañana con más submarino amarillo para hablar de la previa del partido del próximo sábado. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!